Como? Pon el ojito Tengo ojos aquí Tengo ojos aquí Un enemigo restante Buena! No voy a morir aquí Y me da tiempo Si Ese es mi duo Mi duo chichón Están aquí otra vez Entra, entra Ahí van los homos Ahí van los homos Cubre atrás del lado del homos No la compro Esa es mi deducción Le dije que entrara Cuidame Dios, cuidame Dios Estoy contigo en ventana Buena idea Estoy llegando, no tengo ángulo No tengo ángulo Hay Raze todavía Raze sí, Raze 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 despega algo Tiene por la vida Hay uno acá Si, estoy mirando Estoy mirando a los Raze Raze está acá Pero puedes ir a ti Yo les pegue algo No sé cuánto Buena Vale verga el Raze Ahí van los homos Buena, buena ¿Puedes ir para atrás? Ahí van los homos Buena Medio Que yo en medio Vale Tiene aquí Tiene la Spike Muerta Buena Ahí va el muro Ahí va el muro Ahí va el muro Ahí está el muro O, F Cuidado, eh Chamber medio No veo nada Hay un muro No en medio Ah no, aquí hay perdón O si es Chamber No, Chamber Ay puta mierda Ahí una ley Sigue pipo Sigue pipo Están notando Pongo más Un segundo Pongo más Listo Ropo puertas Muerta Muerta Fuera 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 Mi ulti Mi ulti no detecta a nadie Si? Ah no, si una persona Cuidado aquí Está literalmente en esa esquina Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Mi ulti detectó, no sé si se movió Fuera Tengo ojos aquí Ahí está el corte Ahí no puede ser Ahí no puede ser Se salta en el medio No peces OP, tiene OP Tiene OP Chamber estaba aquí Ella está ahí Está plantando, está plantando solo Está plantando solo Chamber están... Tienen que rotar apenas Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando No me quedan unos, eh Solo una burbuja La pongo en lanchete La pongo en lanchete Tiene OP El árbol El árbol El árbol El árbol El árbol Buena, el árbol Buena Necesito ganar 16 puntos o más Para ganar... Para subir de rank ¿Qué te parece? ¿Qué me rifo? Un no yoro aquí Buenas Aquí cae un yoro, no? Exacto Tengo Pequeña ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? Porque va a jugar yoro ¿Cómo supiste que soy main yoro? ¿Cómo supiste que soy main yoro? Jugador 5 ¿Por qué? Porque... Ehh... Me ingoro Men yoro Pequeño Shale ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Yo si casi que haces 3 veces o qué? ¡Ey! ¡Qué jueputa! Ah, esto es joder, po No, no se hace ni una baja Oh, shit Uy, te hicieron el sucio, maigo Y sin humus Bueno, GG Marika le hizo el sucio, le quitó y no le dio tiempo de elegir otro personaje Como que no Uy, tiene buena puntería Otra pregunta es esa Dígame ¿Qué? Ahora se me quedó con tu puta madre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me quitan el chamber, pedazos? Ay, loco, loco, escúchame, loco, escúchame Saseíto, saseíto ¿Qué? ¿Qué es la picha? Escucha, escucha, escucha Sí, ¿qué? Bueno, pero déjame hablar, déjame hablar Espera, espera, déjalo hablar Eh, hijo de puta Estoy diciendo que yo iba a dochear Y el juego me puso chamber, no sé por qué Ah, sí, sí, es que El juego le movió un mago, marika Sí, cuando se va a dochear y no le dije No, salió a cero Estaba en cero segundos Y luego me puso un personaje No, eso es un esquilicho de tu parte, marika ¿Qué esperas? ¿Te ayudan o qué, contra esa puta madre? No, no te lo quitaría Bueno, ahí se quedan encerrados, chao No, 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 no se da la vergoneta No, no, no se da la vergoneta Que puta no hay tres Si no lo va a matar Si no lo va a matar, matan a la mano ¿Qué dijo? ¿Qué dijo mi neguitos? Digo, mi evalvi. Tiro flash. Muerta. Raze, 114. No, 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 está bien. Tiempo, tiempo, jugamos tiempo, si es posible. Ah, la espalda, cuidado la espalda. ¿Sabes qué? No voy a jodir nada. Lámpara. ¿Qué molesta? Ah, puede ser. Aquí hay dos, tres, tres, vamos, vamos. Aquí hay tres. Aquí hay tres, aquí hay tres, vamos. Aquí hay tres. Esperen, busco la kill, esperen, esperen, esperen. Destruí la torreta. No la veo. Aquí hay dos. Aquí hay dos. No, no está en su. 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 Uno está yendo por la izquierda, uno se está yendo contigo, Yoro. El que hayo contigo, Yoro. Reloading. No lo hizo, no. No, no está en su. No, no está en su. No sé, no sé en su, metano o bajo. No sé seguro. Bueno. No, no piqué, no piqué, no piqué. Que él tiene que picar. Bueno, no está. Tranquilo, igual ganamos esta, muy bien jugado Rey tiro granada y carrito, no tiene, esta a mi izquierda Aquí llega a sonar Molly tambien Tira flash con este fuego Muerta Rey Tienes que ver, tengo dos de vida Otro más, otro más, aquí Qué p***o, hay OP, alguien quiere No, no, no es necesario, no es necesario Son tres Nooo, me toma tosegada, están ven lámparas Tienen los pelados ahí, te Espera, no piques, espera, espera, espera No, no, va a piquear, son dos, son dos No hay pal, muerto el otro lado Ay, la meta hacia la galota Vamos, vamos, apuye, 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 apuye Nooo, otro más, otro más, los dos ahí, creo Creo, creo que son los dos Atrás de muro Pero es, tío de puta, ¿estás sordo o qué? Buena No, no estás sordo, él no estás sordo, estás confiando en ti No se va al chico Ay, pero por qué rotan todos Te encargo Te lo hará, eso está un tiro, cacho 104 leyes Segundo, segundo, espera, 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 sin ulti No la troleamos, leyes, porfa, porfa Tome arma, tome arma Ay, Dios Lámpara Un enemigo en el enemigo Reloading Buena prueba, idiota No, si tiene line, no es un juego de la chingada, creo que si Wait, what? Pero que pendejos, que pendejos Los mismos tres Te va Los dos últimos, los dos últimos, cuarenta kills, Raze Bue, bue, bue Ay, Dios mío Cuarenta Raze Voy para allá, espérame, estoy llegando, buena, estoy llegando No, no, suave, suave, suave Buena, buena, tengo ulti Olvídalo, pues cogete los dos Yo no juego, yo no existo Larga Están jugando una, una y una Eh, me falta una, por O sea, perdón Qué buena Qué buena, güey Tienes la spade Eh, no, no tengo la spade Voy a tirar ulti, voy a buscarlo No, guarde la ulti para... Ya la hago esto Ah, aquí están los dos, en el spawn Los dos Si Nooo, Moby Nooo, Moby Pero lo maté yo Cree que no me mataba a Moby Ni las puta madre Cree que no me mataba a Moly La puta madre Te di como a seis Ayuda No te olvidate No, por nada No, por nada Si, es malo que se va a detener Estaba en la amparad Una mierda Oye oye Está en la amparad Está en la amparad ¡Ahhh! ¡No! ¡Fuck, hay otro! ¡Siento decirte que hay un... Pero dejen de comprar Operator ¿Cómo perdimos eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Está imposible esta mierda No rusharon como degenerados Pero men, estuvo muy divertida la partida, no me va a mentirte Creo que sí, revésate Sí, acá, acá, acá Tal vez no me esperan, tal vez sí, no les tengo idea Tengo que esperar un momento 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 Atrapado No me esperaron Bueno, bueno, bueno No le den oportunidades, hijoputa No le den oportunidades, hijoputa, por favor ¿Cuántos que tapean a uno? Está ahí, arriba Creo que está arriba Uy Sí, sí, sí Se vio Si no lo hubiera capturado yo Eso, eso Oh, yeah Oh, yeah Oh, yo, yo, yo Clipazo Yep Clipazo, marica Bueno, ya, déjenme jugar